¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis enemigos, estamos en el ya viernes de Terraria Como les prometo, todos los fin de semana de puro Terraria Y ahora, pues, vamos a seguir con lo nuestro Ya pinches capítulos todos aburridos Y van a seguir hasta que nos encontremos nuevas cosas Fíjense, cuando fui a buscar lo de la nieve Encontré un Lepus, bueno, un conejo corrupto Que no sabría esta cosa Que me dio el huevo para invocar a Lepus O sea, que lo vamos a invocar ya después Esta cosa ya no la arribamos allá abajo Nomás fui por nieve, tanta nieve que fui También necesito hacer unos cuatro cofres más para guardar más cosas Porque con estos no es suficiente A ver, vamos a agarrar Y mis celerinos, bueno, estoy grabando ya con otros audios Porque los anteriores ya se me jodieron Y estos ya son los antiguos que grababa No se van a acordar de ellos Yo sí me acuerdo muy bien de él Porque sirven todavía No sé cómo volvieron a funcionar Eso sí, no lo sé bien Pero me encantan, me encantan, güey Porque graban chido hasta eso Creo que necesitamos cinco, ¿no? A huevo Dos A huevo No mames, no sabía que ya era menos ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, mis celerinos? Vamos a hablar de los youtubers que veo O por así decir, los youtubers favoritos Sí, de esos que a veces me paso tan una pinche tarde viéndolos Y no me aburro sus mejores momentos o cosas equis que son así La neta es algo muy, muy divertido para mí Vamos a dejar todo esto Bueno, en la lista primero tenemos a Alex el Capo Un españolete No sé de dónde sea Pero es un español El cual hace muy buenos videos Muy buena La neta a mí me gusta cómo hace sus videos Más las pinches La serie más aburrida Bueno, me gusta más cuando juega Minecraft Minecraft Es lo que más me gusta No sé Como que Minecraft te atrapa Y vales madre, güey Y vales mucho madre Ah, no Y ahí te quedas, güey Y si cometan algo O ya lo llevas mucho tiempo Porque no me acuerdo muy bien Cuando lo empecé a ver A él Pero bueno, pasamos al siguiente Que es VerseGamer A VerseGamer lo empecé a ver Nada más y nada menos Que por sus Por lo que está subiendo Ahorita de Benanet Que neta a mí me interesó tanto Este pinche tema Que ya me ha aventado todos sus directos Me ha aventado todos sus videos Que lleva Cuando fue a ese En todo Me lo he aventado La neta No sé por qué No sé Pero me gusta mucho el misterio Que trae detrás de ese De Benanet Pero creo que un día Lo voy a A Subir Luego sigue Cordones desatados Otro español Puros pinches españoles Conmigo, cabrón Así Ni los mexicanos Que hay los de la nación Espérense, espérense Poco a poco Poco a poco, carnales Bueno, ven Verse Este lo conocí No, que Cordones desatados Tampoco Creo que lo conocí Por medio de la review Que sube Si, review de Minecraft Granjas Y todo tipo de eso Creo que es por eso Que lo empecé a conocer Solo me estoy rayando Con esta mamada Ni construí bien aquí Vale madre Si lo conocí así A Cordones desatados Por sus Reviews Que sube Que están chidas Uno, dos, tres Cuatro, cinco Ese es el conejo corrupto Que nos da El pinche huevo Cabrón Ven hijo de tu puta madre Ese nos da El pinche huevo sospechoso Ya tenemos otro Para invocarlo Lo voy a invocar Hasta estar más adelantito A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y subimos Luego Quien sigue es Danian Cat Danian Cat Como la conocí Fácilmente Déjame subir un poquito Volumen Al Terraria Que yo tampoco veo Que hay Que tampoco escucho bien Danian Cat La conocí por medio de Un youtuber Que se llamaba SkyShock Sí, SkyShock En los En cuando Él streameaba Y hacía Invasión de stream Yo lo Yo, bueno Yo vi lo resubido En Youtube No mames No Desde ahí Se empezó a hacer famosa Ella Y su perrita Molly Pero La neta me encantó Porque está tan hermosa Es mi platón La neta les voy a decir Una cosa Es mi platónico No mames Es una hermosura De mujer ¿Por qué? ¿Por qué deberías De vivir? ¿Por qué vives En el DF? Con los putos chilangos ¿Por qué? ¿Por qué? No se vayan a ofender Pichichin Ah, los chilangos Les valen madre Los conozco perfectamente Les valen madre Si le mientan la madre A esos güeyes Ay, Dios mío ¿Y quién sigue la lista? Sigue Dross A Dross Sí lo vio desde hace Un chingo, cabrón Pero un chingo No me digas Que no se va a poner Ay, Dios mío Por esa mamada No se va a poder poner Dios mío Ahí está Otra casa menos Otro NPC que se venga Dross Lo conocí ya hace mucho tiempo Porque sí me gustaba Ver sus Los siete No sé qué tantos Más terroríficos De YouTube Los siete Mamadas Que me da si leer No, ya Dross No, ya Dross Lo veo desde hace mucho tiempo La neta No sé si no se los niego Porque mi luna Mi libro Luna de Breton Ha sido todo un éxito En Bungo Billis En En Ya pues Pasamos al siguiente Youtuber Que es Dutzatiba Este chico peruano Que no conocís Por medio del Alcapunch Ya, ya se escucha Me gusta mucho esta musiquita Por medio del Alcapunch El peruanito Come Come palomas No mames Este wey Cuando vi un stream Ya resubido De cuando Tu tum Se echó un pedo Y toda Toda dice ¿A poco soy yo? No mames Me empecé a cagar De risa No, pinches Esos weyes Tienen unos stream Tan épicos 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 No mames Me encanta verlos Porque es pura La mamada Con ellos Como dice Fernando La mamada La mamada Que me da Y esos perros Que me están ladrando No sé por qué Ay, esos perros Ladran a quien sea Que se les cruce Cabrón Así que cuidaditos Mis soledinos Que no vengan a mi casa Porque se los tragan Cabrón Se los tragan Nos llegó Ahora sí Este wey Que nos vende La Hay que poner Más antorchitas La La caña Tú La red Vamos a guardar Bloques Y aquí Me gusta mucho Este sonidito Aquí no va Aquí va Ya para Esto va a estar Ya más ordenado Bueno ¿Quién sigue la lista? El fe del nalgas El fe del nalgas Que ya todos lo conocen Por medio de Whatever tomorrow Y todo eso No mames Ese wey También me caga A veces Sus pinches Videos O la pendejada Que empiezo a comentar Son una mamá Esos cabrones Yo no sé Para qué chistieron La neta Son la Puta mamada De youtube Bueno Son los más pioneros En esto Al contando con Ah También me faltó El bananalgas Pero si Ya se los conté Más de una vez Esa pinche historia Cabrones Luego sigue El gamer Freaky El gamer Freaky Igual Buscando Así Curiosidades De los videojuegos Lo encontré Al gamer Freaky Puta mamada Destruyendo Donde no debería Donde no debería ¿Por qué? Porque yo lo soy Y porque me equivoco Muchas veces El gamer Freaky Sube Videos muy buenos Y muy bien Editados Me encanta Esos videos Me encanta Porque no mames Trae cosas Curiosas De los videojuegos Muy curiosamente Curiosas Que a mí me encantan No sé ustedes Si ya lo han visto Pero a mí me encantan Puta madre Creo que me estoy Equivocando No, no, no Que no venga Que no venga No puede pasar A mí una barreta Lo sigue El rincón De Giorgio Este también Españolete Que también Tiene unos videos Tan Mamón No mames No ves que la nieve Está acá abajo No me lo cuentes No El rincón De Giorgio Lo veo desde ya Hace ya Mucho tiempo Unos dos Tres años También videos Bien chingones Que tiene este güey La neta Me cabe risa Porque bueno Todo se trata De sexo rock Y placer Papá Placer Luego sigue Otro de los Más tipos Odiados Y criticados Por un youtuber Mexicano Que es Wismichu Que ese Wismichu Se pelea Se pelea Mucho Por un cabrón Que es Que es el Torbe Que sube Bueno Hace tipo Casting De videos Pornos Pornos Sí Como lo escucharon Pornos Y no El pichi Wismichu La mamá También es la mamada El pichi Wismichu Me caga De risa Sus videos Cada vez No mames La primera vez Que nos Encontramos No mames Ni la serie Anterior Nos habíamos Encontrado Un altar De corazón No mames Por fin Cabrón Por fin Ya era hora Cabrones Que ya me encontraron Uno de estos Este güey Está volando Car Arre Arre Chinguen a su madre Chinguen a su madre Que no tengo corazones Culos Ah pero no me da Nada importante Es lo culero Lo que yo quiero Es Jerrini Nenes Jerrini Que hierro Luego salimos Con el gran Técnico Piubepero Y no sé qué Tanta madre De El Rich MC Rich MC También se la chupo Se la mamo Todo Todo lo que quiero Mira que hay una trampa Acá hay una trampa No mames No me la tragué Me gusta Porque Yo me aventé Su review De De tu putas Tres horas De la 1.9 Si me la aventé Ah vamos a necesitar Esta piedra activa No me acordaba No me acordaba Necesitamos esta piedra activa Para poder hacer Unos pasadizos secretos Y que nadie nos ataque Ni nadie entre a mi casa Al Richie También lo veo Hace muchísimo tiempo Mucho 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 Tiempo Pero muchísimo Cabrón Igual con Bueno Eso ya es otra Luego sigue Del Rich Ahí tengo Al escorpión dorado Al escorpión golden Al pinche troll De troll De ¿Cómo se llama? Del hermano Del wherever No Ya me acuerdo Cómo se llama En sí No me acuerdo Y acá hay un Que si me traigo así Si me traje esto Acá hay uno Acá hay uno Qué buena Un trinete Y cuerda Y nos llevamos El cofre Claro que sí Claro que sí Cómo de que no No mames A ver Vamos a hacer más Más de esas mamadas Luego Del escorpión dorado No neta A veces me paso mucho tiempo Viendo sus videos O Cuando hace Cuando se va a otra parte A entrevistar Y todo eso No mames Me caga de risa La neta No Es la gran mamada Yo tú también Cabrón Son de los pocos Que te hacen reír Y pasar un buen ratito Pero agradable Riendote por cosas Y todo ese pedo Un pinche gusano Nos está tecando Luego Frescotón A Frescotón Si no lo van a conocer Porque es de Mi ciudad O sea de Guadalajara Es de aquí el cabrón Ese Frescotón Sube también Entrevistas Pero en una parte especial De aquí en Guadalajara Que es Va cada quien Va cada Ay no mames Pero un día voy a ir Pero ese Frescotón Vean Póngale Frescotón Se van a cagar de risa Por las entrevistas Que hacen La mamada Que hace No mames No había visto Tantos huevos Para empezar Para dar esas Para Para preguntar Esas cosas Aunque no son tan Difíciles en realidad Pero La neta Me caga mucho de risa A veces si me paso Viendo sus videos O de nuevo Así Si ya los vi Otra vez Que Otra vez Ah Luego si que José Micot Otro español Que antes subía mucho Eh Carlos Dutti Enfados de la semana Y toda esa cosa Pero ahorita Pero ahorita sube Mucho eso De Hearthstone Algo que también A mi me gusta Pero Ya hace muchísimo Que no he jugado No mames No me he encontrado Nada de hierro Que pasa con esas Pinches minas Culeados Bueno Este José Sí me gusta mucho Verlo también Porque Comenta Muy Algo que Me entretiene Me quedo Ahí Viéndolo comentar Como también hizo Un video Súper especial De la edición De YouTube También lo visto Todo completo Y es algo Que también les voy a comentar En las aventuras De Ziller Luego Nos pasamos Con Con el rey De la perversión Macalakanalguitas El gran Macalakanalgas El Macalakesh ¿Qué tal? No mames Otro cabrón De Guadalajara También de mi ciudad No mames Este también Me lo veo Ya hace muchísimo Tiempo También No mames Que Me gustaba mucho Su intro De Macalakesh Sí No mames Me gustaba mucho Esa intro Pero ahora Pues Sigue siendo Los mismos videos Lo que me gusta mucho Es su sesión De Las Preguntas de la Macalakesh O algo así No me acuerdo muy bien Que sube cada Que sube cada lunes Aunque se lo olvide Cabrón No subió este lunes Este pinche Mamada Pero me gusta mucho Verlo Ya así Youtuber viejo Que ya veo mucho tiempo Ay no mames Puro de Guadalajara Chingones Los de Guadalajara Somos chingones Puro chingoneta Salen de aquí Luego nos vamos Por Killer Creep Killer Creeper No mames Cuando hizo Como su tipo Película Del Ay como De cara floja De No mames No se la En ese corto Que tipo corto No sé si Si creo que es un corto No tan corto No mames Eso que hizo Como una Tipo Película No mames Me encantó Como editó El video No nos avisas Que hay un corazón Ahí cabrón No nos quieres avisar No mames De acá lo veo El pinche corazón Que si no Me está avisando No mames No mames A cada locura Me gusta mucho Y este es de los pocos Youtubers Que si me gustaría Conocer en persona Pocos eh No me gustaría Tantos Todos por Porque no soy tan Fanboy Cabrones No mames También No se ven a pasar De veras ¿Tú qué quieres Pinche slime azul Culero Eh güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué se me activa eso? Primer corazón Silerinos Primer corazón Gigi Lo que vamos a hacer Es que si nos encontramos Que necesitamos Necesitamos 99 De gel Para luego invocar Al Y rubí Para invocar Al A este cabrón Del Del Uh Del Uh De me olvida Ah Del Riva Bocía Que hay mucha Arcilla Que vamos a necesitar Arcilla Para hacer La alquimia Bueno La podemos hacer Con cristal Pero me da huevete Creo que vamos a hacernos Otro piquito Y nos vamos a quedar Arriba Para el siguiente capítulo Seguimos otra vez Minando Porque necesitamos mucho Luego que sigue Sigue el Tito Master Droid Master Droid Que sube puro de Android Puro de Android Sube mucho De Pocket Edition Ay aquí Aquí cuerdita Sube mucho Pocket Edition Yo quisiera que subiera Un poco de Terraria Para ver como juega A ver si le encanta Si le gusta O no sé si es por Porque no quiere O porque no le gusta O no sé Pero Si me gustaría verlo Jugar Terraria Puta madre Solo estoy destruyendo Por uno Vámonos Vámonos Ya va a llegar casi La enfermerita Ya nos está avisando La zorra La zorra La zorra Ah la verga Me traigo una trampa Me la Me la tragué Papás Me la tragué Me la tragué No es cierto Nada No se crían Y ya llegó la enfermera A la verga Lo mataron MonsterDroid Este mod Que Pues te modifica Y que sea de PC Como los capteos de PC Y todo eso Y se puede hacer un selector de ítems Super chingón Que te va a funcionar Para muchas cosas Que vamos a hacerlo En las aventuras Luego sigue El gran papi De todos El pinche Alcapunch También visto Hace mucho Creo que Al Alcapunch Se los voy a decir así Lo conocí Por Vegeta Y Willy ¿Por qué? Porque antes Subían videos Con Subían de Hunger Games Con Willy Vegeta Los dos Los tres juntos Subían Aunque Así Búsquenlo Al Alcapunch Con Vegeta Y van a buscar Videos Con ellos Con ellos Y es por eso Que él creó El Wigeta Él creó El Wigeta No mami Estamos encontrando Bueno de hierro Luego Del Alcapón Me gustan mucho Sus videos Sus streams Casi nunca Me los pierdo Aunque Si Pues a veces Me ocupo Y los dejo de ver Pero me gustan mucho Sus streams Que hacen Twitch Twitch Que también Yo voy a empezar a hacer A veces Cuando tengo una mejor computadora Mucho mejor Vamos a empezar a hacer Streamers Para que ustedes No Para que ustedes Me vean Jugando en vivo Y en directo Luego sigue Prankady Prankady También lo van a conocer Un wey que hace Muchas bromas Muchísimas bromas Pesadas Ese wey si es Más pasado de verga Muchísimo Más pasado de verga Hay que hacer Todo lo que tengamos Necesitamos hacer Una pinche armadura Y hoy vamos a hacer Un pico A bebo A bebo Tungento Tungento No mames Siete Vamos a hacer A ver cuánto de esto Seis Siete Pico de hierro ¿Por qué? Porque yo Porque quiero un pico de hierro Hierro Pero bueno misilerinos Aquí vamos a dejar este video Ya en el siguiente capítulo Vamos a seguir comentando De los youtubers favoritos Y de otros youtubers Que también veo Que ustedes no Me van a creer Pero bueno misilerinos Por favor Por favor Suscríbanse a mi canal Por favor Apóchenme Compártelo con todos sus amigos Me ayudarían demasiado Y se los agradecería tanto Que un día de estos Voy a hacer un sorteo especial Para ustedes La verdad Se los voy a hacer especial Para ustedes Un sorteo Que no se los van a esperar No va a ser tan pronto No va a ser posible Pero cuando Cuando tenga dinero Un sorteito De algo Que les va a encantar Pero bueno misilerinos Aquí dejamos este video Espero que les haya gustado mucho Comentáis Y dadle a like Bien rata Yo ahora me escuché muy rata Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Ah déjenme en los comentarios Nada más Si quieren dos videos Otra vez de Terraria Adiós